3 Tilo Solo dilo No dice solo dilo Yo no lo quiero decir Solo dilo Sacate el pantalón Sacate el pantalón Sacate el pantalón ¿De serio? ¿De serio? ¿De serio? ¿De serio? ¿De serio? Tengo el pantalón Tengo el pantalón ¿De serio? ¿De serio? ¿De serio? Pásala ¡Me lo pido! ¡Me lo pido! ¡Ay, te travate! ¡No le veste! ¡Caramba, Skyro!